Que me perdone la música, si estoy descubriendo que la melodía de mi alma no tiene partitura, no tiene sonido, no hay letra elegible ni clave de sol. Que me perdone la sociedad, si decidí abandonarla y alejarme de su locura para ser la mía. Si me vacié de su lenguaje para encontrar mi aullido salvaje. El alma humana es el mayor de los jeroglíficos, pero ¿acaso es fácil descifrar sus secretos sin desintegrarse en el silencio? Mi cuerpo y el mundo forman parte del mismo asombro. Mi mente es un compedio de millones de voces. A veces creo tener el eco de la humanidad en mi cabeza. En cada poro de mi piel llevo erizado el mundo. En cada cicatriz se hace arte la memoria del dolor. En las venas marcadas de mis manos sigue corriendo la sangre de las manos de mi madre. Y con sus manos hechas mías sigo acariciando la vida más allá de la muerte. Es curioso esto, pero siempre soy eterna y nunca soy la misma. Sigo latiendo y naciendo a la par que voy muriendo. Mis células y mis pensamientos van transformándose a cada instante. No sé qué sucedió realmente, ni qué sucederá después, ni cómo me sentiré dentro de unas horas. Ni siquiera puedo asegurar si seguiré aquí o si estaré en el canto de algún pájaro. Si habré comenzado un nuevo poema, si seré materia etérea. Y esa es la mayor de las incertidumbres. El vértigo de la libertad última. El vértigo de la libertad. No pediré disculpas por la lágrima. Nunca más pidamos disculpas por sentir. que todo se manifieste, que todo sea, que todo viva. Esto es un milagro, estar aquí, estar en este mundo, estar en este plano tierra, estar en esta oportunidad que es la vida, en esta oportunidad para expandir lo que hemos venido, a ser. Todos y todas somos medicina, todos y todas. Nunca llegamos a saber hasta qué punto podemos ser medicina para otros. Una palabra maole, un gesto de bondad, un abrazo, una escucha activa, un acompañar, un aquí estoy, un no te juzgo, un te acompaño. Eso es medicina. Cuando... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!